Gracias Argentina por su cariño, lo llevo en mi corazón, parceros. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo mal no se irá y todo pasará. La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo mal no se irá y todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Y pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita, y déjeme probar esa boquita y yo la aseguro que dé una. Y vamos donde tú quieras, al final, claro, vas a pasarla bien, el destino final es la felicidad, no vas a querer volver. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo mal no se irá y todo pasará. La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Muchas gracias, parceros. La vida es una y es un carnaval. Pretty boy, baby, baby, pretty boy, baby, baby, come on. La vida es una y es un carnaval. Seré tu aquel guardia en tu mejor compañía, toma fuerte de mi mano, me enseñaría a volar. Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores. Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame Y que las cuentas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies Y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una, es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una, es un carnaval Muchas gracias, parceros Argentina Yo soy Manoma La vida es una, es un carnaval Pretty boy, dirty boy La vida es una, es un carnaval La vida es una, es un carnaval La vida es una, es un carnaval